Teatro Nescafé de las Artes presenta Gala Barroca La soprano Esperanza Restucci y el cuarteto Helios conquistarán al público con composiciones de Vivaldi, Händel y más Un espectáculo único que convocará a grandes artistas nacionales de distintas disciplinas Única función, 9 de mayo a las 20.30 horas Compra tu entrada en Ticketek y sin recargo en las boleterías del teatro Invita Chilevisión